Justo identificamos que había un segmento de mercado de jóvenes profesionales que todavía no tenían mucha experiencia como para por ejemplo hacer un MBA, pero que necesitaban capacitarse, que necesitaban dar el siguiente paso dentro de su desarrollo profesional. Esta nueva propuesta que están haciendo es una muy buena forma de llevar todo este conocimiento a un nuevo grupo que generalmente no está tan atendido, profesionales jóvenes que son aquellos que pueden usar esto para su crecimiento personal, crecimiento en sus actuales trabajos. Frente a otras maestrías he encontrado una propuesta muy rica en la gestión de cómo una persona va descubriéndose y ese es un punto a valorar y creo que podrían sacar provecho de eso. Incentrían mucho el autoconocimiento, identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades mejoras y de acuerdo a eso determinar hacia qué enfocamos nuestros esfuerzos. El tiempo a veces te da experiencia, pero lo que no te da es conocimiento joven que te ayuda bastante a poder desarrollar algo bastante interesante que tal vez una persona experimentada y tan parametrada dentro de una organización no lo hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!